Yo soy aquel artista, yo soy el que siempre he sido, no me hago, no me deshago, y en este ser no más vivo, yo soy quien pinta las uvas y las vuelvo a despintar, al paro verde lo seco y al seco lo hago brotar, nombro al Caribe que el trópico abraza, fuente de estrellas, cintura de luz, y con el alma de Quisqueya subo en fragancia por la noche azul. Gracias por ver el video.